Ahora te voy a presentar la próxima nota que viene a continuación. La licenciada de nutrición Denise Leleu nos va a acompañar, nos contesta dudas y mitos que ustedes nos hicieron llegar a través del Facebook. Hola, ¿cómo están? Primero les quería agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros y colaboraron con las inquietudes acerca de nutrición y alimentación. Así que bueno, ahora les voy a responder algunas preguntas y en los otros programas vamos a seguir respondiendo. Algunas de las preguntas que teníamos era si comer limón antes de las comidas a la mañana disminuye las grasas corporal y ayudan a adelgazar. Primero tenemos que tener en cuenta que no existe ningún alimento que disminuya las calorías o nos ayuden a adelgazar. Solamente el ejercicio físico ayuda a disminuir las calorías. Realizando diferentes ejercicios físicos nosotros podemos reducir calorías pero no existen alimentos que de por sí tienen esa característica de reducir las calorías o de hacernos bajar de peso. La otra es, ¿los alimentos integrales no engordan? Esa es una inquietud que tienen muchos mis pacientes también. La diferencia que hay entre el pan integral o desalvado con el pan blanco a nivel calórico son casi similares. La única diferencia es que el pan integral o el pan desalvado tiene fibras que esto va a ayudar al tránsito gastrointestinal. Las personas que tienen constipación colabora muchísimo en su dieta y por otra parte las personas que estén haciendo un tratamiento de sobrepeso y obesidad se utilizan mucho porque tiene mucho valor de saciedad. Pero a nivel calórico son casi similares. Otra de ellas es, si las tostadas tienen menos calorías que el pan. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros cuando tostamos el pan lo único que reducimos es el agua. A nivel calórico es lo mismo consumir tostadas que consumir pan común. Si es bueno para las personas que tengan algún problema gastrointestinal que utilicen las tostadas porque ayuda mucho en lo que es la digestión. Es mucho más rápida, pero a nivel calórico es similar. Por otro lado tenemos, si el alcohol fija las grasas. Como dije anteriormente, en sí el alimento no fija las grasas. Sí ayuda a aumentar las calorías de nuestra alimentación. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo justamente la edad y el sexo hay efectos nocivos. Por ejemplo, en las mujeres mucho más nocivo que en los hombres. A nivel calórico tiene más o menos 7 calorías por gramo lo que es el alcohol en sí. Sí tiene más calorías que los hidratos de carbono y que las proteínas y un poquito menos que las grasas. ¿Qué hay que hacer? Consumirlo, yo lo aconsejo por ejemplo los fines de semana o cuando hay alguna reunión social. Sí, consumir por ejemplo dos vasos de cerveza, de vino, etc. Siempre, si nosotros los consumimos en forma moderada, no hay ningún problema de su consumo. Otra de las preguntas es, ¿el chocolate provoca acné? Debemos tener en cuenta que de por sí el cacao tiene gran cantidad de grasas, al igual que la manteca y que los aderezos. Si nosotros lo consumimos en forma excesiva, seguramente el cuerpo va a producir una toxicidad y va a generar el acné que es eliminar las impurezas del cuerpo. Pero si nosotros de vez en cuando nos damos el gusto y consumimos, por ejemplo, dos cuadraditos de postre dos o tres veces en la semana, no va a producir una toxicidad. Sí, sí se consume en forma en exceso. Y hay personas que por la piel están más propensas a generar acné que otras. Otra de las preguntas es, ¿los alimentos light no contienen calorías? Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, que un alimento sea light quiere decir que sea reducido el 25% de alguno de sus componentes, de sus nutrientes o a veces de sus calorías. Pero también puede estar reducido en grasas, en colesterol, grasas trans, etc. Sí tenemos que tener en cuenta y leer a veces los rótulos, no obsesionarnos, pero leer, para ver si ese alimento tiene las calorías que nosotros debemos consumir. Porque que sea light puede ser las mismas calorías e inclusive puede tener más que el alimento original. Bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Leer a veces los rótulos, pero tampoco obsesionarnos. Por otro lado, ¿la fruta como postre engorda? Primero y principal, la fruta si nosotros la comemos antes, después del almuerzo, a la mañana o a la tarde, tienen las mismas calorías. Bien, sí, yo aconsejo que si hemos almorzado bien y no tenemos la necesidad o no tenemos hambre, no agregar una fruta de postre, porque si bien es fruta, también tiene calorías y azúcar. Entonces, yo aconsejo consumirla media hora o una hora después. Aquellas personas que están haciendo tratamiento de sobrepeso o obesidad, sí aconsejo consumirlos antes. ¿Por qué? Porque al tener fibras, tiene mayor valor de esa ansiedad y eso ayuda a que no llegue al almuerzo o por ejemplo a la cena con tanta ansiedad o con tanta hambre. Otra de las preguntas es, ¿la remolacha engorda porque tiene mucho azúcar? Debemos diferenciar la remolacha que nosotros consumimos generalmente a la remolacha azucarada, que esa no la consumimos. La remolacha que consumimos generalmente tiene la misma cantidad de azúcar que una calabaza, que zapallo o que zanahoria. O sea que si nosotros la incluimos en nuestra alimentación, no quiere decir que nos va a subir el azúcar, que vamos a tener hiperglucemia ni nada de eso. Podemos consumirla tranquilamente. A una persona que tiene una alimentación normal, personas que tengan diabetes o insulino resistencia, se debe disminuir, pero eso es dependiendo la enfermedad de cada uno. Bien, para una persona normal la puede incluir tranquilamente. Bueno, la última preguntita es, ¿el aceite de oliva es antioxidante y bueno para la memoria? Eso es verdadero. El aceite de oliva ayuda mucho y mejora el funcionamiento a nivel metabólico y en el desarrollo cerebral. Al tener vitamina E es antioxidante y también ayuda en el enlentecimiento del envejecimiento de la membrana celular. Así que esa respuesta es totalmente verdadera. Bueno, les quería agradecer a todas las personas nuevamente que ayudaron y que colaboraron con las preguntas. Ya realizamos el sorteo del pack de aceite de oliva y aceitunas de alolio. Y la ganadora fue Sandra, así que te felicitamos. Y ya nos comunicamos con vos, así te acercamos el premio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Las personas que tengan inquietudes o preguntas acerca de alimentación y nutrición, las vuelvo a invitar a Activa Mujer al Facebook. Y por supuesto participarán del pack de alolio que nos ofrece aceite de oliva y aceitunas. Nos veremos en el próximo programa y muchas gracias.